Capital Sonoro Capital Político Capital Político es un podcast que semana tras semana, dos y tres veces a la semana, se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y vamos a empezar hablando sobre un proceso que busca contrarrestar, señalar y acabar con un error, solucionar un error que viene cometido en este país desde 2018, es el borrado estadístico de las poblaciones afrocolombianas del censo de 2018. Vamos a entender mejor de qué va esto, en el que va a ser nuestro tema del día. En fin, empecemos. Empezamos con un tema que nos llega de Ilex Acción Jurídica, un tema verdaderamente muy interesante en el cual se inició un proceso a través de Ilex Acción Jurídica, pero en colectivo con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodes, el Proceso de Comunidades Negras, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y la Asociación Colombiana de Economistas Negras, que busca solucionar o reparar un error y una violencia estadística que se cometió contra la población afrocolombiana desde 2018 en el censo de ese año. Bueno, para hablar sobre este tema se encuentran con nosotros Dayana Blanco, directora ejecutiva de Ilex Acción Jurídica. Bienvenida Dayana, muchas gracias por estar aquí en Capital Político. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Y también saludo a mis compañeras Victoria y María Camilo. Se encuentran con nosotros también Victoria Peralta de la Conferencia Nacional de Asociaciones de Organizaciones Afrocolombianas. Senoa, Victoria, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Político. Gracias a ti, Santiago, por abrirnos el espacio. Saludos también a Dayana y a María Camila. Y por último se encuentra con nosotros María Camila Estacio de Aso Mano Cambiada, pero también de la Asociación de Economistas Negras. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias, Santiago, por la invitación y un gusto saludar también a Victoria y a Dayana. Bueno, entonces yo quiero que por favor empecemos contando la historia de este borrado estadístico. Tuvimos la oportunidad de verlo. Quienes salimos a protestar en las marchas del paro de 2019, pero pues duró un año largo en entenderse lo que estaba pasando e incluso así es un problema que el público en general no tiene muy a la mano. Entonces, Dayana, cuénteme un poco sobre este borrado estadístico y qué se ha hecho, cómo ha sido el proceso de las distintas organizaciones afrocolombianas de cara al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dani. Santiago, bueno, primero me gustaría decirte que ha sido un esfuerzo bastante importante que hemos realizado las organizaciones de la sociedad civil afrocolombianas con el fin de visibilizar este problema que se evidenció con los resultados del Censo Poblacional de 2018, como ya lo hemos venido de alguna manera visibilizando en distintos espacios, se presentó una reducción de aproximadamente el 30% de la población afrocolombiana en relación con los resultados que arrojó el Censo de 2005. Este es un hecho que no es regular, no es normal, no es cotidiano en relación con los ejercicios censales, puesto que lo que se supone que debe suceder es el crecimiento de la población, no el decrecimiento, salvo que se haya demostrado unas desapariciones, muertes masivas, migraciones, etcétera, etcétera, y otro tipo de fenómenos que los economistas, los de homógrafos podrán explicar de mejor manera. Eso le sucedió a la población afrodescendiente en el marco del Censo 2018. Al recibir estos resultados desde ILEX Acción Jurídica, también de la mano con la CNOA, con la Asociación de Economistas Negras, con Afrodesco, en el proceso de Comunidades Negras, PCN, nos dimos a la tarea de imaginarnos y construir un proceso de litigio estratégico. ¿Qué significa esto? Que hemos estado luchando tanto frente a operadores judiciales por vía de la acción de tutela, como visibilizando este problema en medios, también presentándolo en audiencias públicas, ante la CIDH, un poco para visibilizar el problema de la invisibilidad estadística, que representa esta reducción del 30%, y también buscando alguna respuesta del Estado. En ese orden de ideas, en el año 2020, si no estoy mal, presentamos la tutela en primera y segunda instancia, la tutela un poco para la defensa de nuestros derechos a la información, a la igualdad, a la no discriminación, entre otros. Y pues, en primera y segunda instancia, no tuvimos resultados tan positivos como esperábamos, y nuevamente impulsamos estrategias de movilización jurídica para llegar a la Corte Constitucional vía revisión. La Corte Constitucional selecciona el caso y decide en favor de las pretensiones de las organizaciones accionantes. Un poco en 2022, en agosto, si no estoy mal, la Corte Constitucional emite la sentencia T276 de 2022, que es la que abre todo este proceso de movilización post fallo en el que nos encontramos, de alguna manera, a las organizaciones en este momento, en el marco de los resultados de 2018 en el ejercicio del Censo Poblacional. A partir de ahí hemos estado en mesas para el cumplimiento de las órdenes. La Corte, de alguna manera, reconoce que el Estado incurrió en un daño hacia la población afrodescendiente con la omisión del más del 30% de la población, ordena al DANE emitir un diagnóstico sobre qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló en el marco del ejercicio censal. Esa es la orden segunda. Para esa orden segunda, la Corte Constitucional da un periodo, un término de 10 meses, que se empezaron a contar desde que se notificó la tutela en diciembre y que se cumplieron, creo, la primera semana de octubre. Además de eso, ordena la socialización del diagnóstico y, de alguna manera, el fallo de la Corte y las reflexiones que hace la Corte apuntan a determinar que estas fallas en la visibilidad estadística no son solamente propias de los ejercicios censales, sino que también pueden impactar ejercicios de los sistemas de datos o bases de datos administrativas y que es un problema que ha enfrentado el Estado colombiano no solamente en 2018, se vivió también en 2005 y también hace la reflexión sobre que solo hasta 1993 se empezó a contabilizar a la población afrocolombiana. Entonces, creo que hacer la pregunta censal sobre la pertenencia hernico-racial de la población afrocolombiana, eso claramente ha tenido dos impactos en la formulación de políticas públicas, en el avance del reconocimiento de las problemáticas que afectan la vida de la población afrocolombiana, la característica de dónde estamos, cómo vivimos, cuántos somos, ha sido afectada por estos ejercicios censales limitados, restrictivos de la vida de las personas afrocolombianas. Entonces, en este momento nos encontramos las organizaciones haciendo seguimiento, obeduría al posfallo. ¿Qué es el posfallo? Mirar que el DANE cumpla básicamente con las órdenes de la Corte, de la mano con las organizaciones accionantes, también ha estado la academia, hemos tenido el acompañamiento del CEAF, de la Universidad de CESI, también ha estado el Ministerio Público, ha tenido también un acompañamiento importante por parte de la Procuraduría General, y en eso nos encontramos, Santiago. Antes de pasar a lo que ha sido el posfallo, me gustaría, Victoria y María Camila, que me ayudaran a hacer un poco luces sobre las consecuencias y la repercusión que este borrado estadístico tiene. De allá no ha sido perfectamente clara, en que esto se trae el cumplimiento de derechos que inciden en políticas públicas, pero me gustaría, en un país que suele privilegiar tanto la tecnocracia, aunque muchas veces no la entienda, hablar sobre repercusiones concretas, por ejemplo, en la economía, María Camila, ¿cuál es la repercusión que esto tiene en la economía de las poblaciones y las comunidades afrocolombianas? Gracias, Santiago. Voy a, primero, como a retomar un poco el tema de la invisibilidad estadística, porque hay algunas cosas que me gustaría anotar. Lo primero es que es importante también, para saber las consecuencias, situar que, aunque aquí estemos como hablando en el marco de la sentencia y de lo que pasó en el censo de 2018, es importante decir que esto es algo que viene ocurriendo. Incluso antes del censo, el conteo de la población afrodescendiente ha sido deficiente en todos los últimos tres censos, que es donde ha entrado a contarse. Incluso desde el mismo hecho de que apenas esté contando hace tres censos, es algo que nos ha invisibilizado. Además, también me gustaría decir que esto es algo que trasciende el DANE, es decir, que va también, aunque de nuevo nos estamos situando en el contexto de la disminución que hubo de la población afrodescendiente en el censo de 2018, es importante saber que esto, al DANE ser la cabeza del Sistema Nacional de Estadísticas, pues esto trasciende también a otras instituciones que también están invisibilizando a la población en otros aspectos. Incluso llega a trascender Colombia, ¿no? Esto es un fenómeno que también se da a nivel global. Otros países cercanos y no tan cercanos nos han venido haciendo como eco de que también se presentaron estas disminuciones en los censos que se realizaron con respecto al conteo de la población afrodescendiente. Entonces, todo este contexto lo hago para decir que entonces esta es una problemática que va más allá de mostrar que somos más o que somos menos en un censo, ¿sí? Que está invisibilizándonos en toda una serie de bases de datos, en una serie de aspectos que en última sirven para generar políticas públicas. Entonces, el tema de no tener evidencias hace que no tengamos un instrumento para la generación de política pública. A su vez, también, algo por lo que nos hemos preocupado los investigadores, investigadoras, sobre todo afrodescendientes, es que todas las investigaciones que estamos haciendo que se traten de análisis étnico-racial, están sesgadas, es decir, no estamos pudiendo tener resultados reales de lo que está pasando con la población afrodescendiente, de quiénes somos, de dónde estamos, de cómo vivimos, porque justamente los datos no lo han permitido. Y no lo han permitido porque en algunos casos se recoge mal la información, como lo que sucedió en el censo de 2018, pero también hay casos donde la variable ni siquiera existe, donde existe, pero no tenemos acceso a las bases de datos. Todo esto es un proceso de invisibilidad estadística y es de hecho esto, esta es la razón por la que nace la Asociación Colombiana de Economistas Negras, porque buscamos combatir la invisibilidad estadística, porque sin datos no es posible generar conocimiento y generar estos insumos para la política pública. Entonces, en últimas, las brechas van a seguir existiendo y no van a poder ser subsanadas. Victoria, ahí hay dos cosas. Lo primero es que esto tiene también unas consecuencias políticas que a mí me parece que se retroalimentan. Es decir, creo que mi pregunta, o la pregunta que quisiera hacerle es ¿por qué se demora tanto un proceso de esta índole? O sea, ¿por qué llevamos cinco años corrigiendo lo que es perfectamente evidente como un error? Es decir, se nota, se sabe que es un error, se habló de esto hace ya rato, ¿por qué está tomando tanto tiempo que se solucione un problema que se supone es matemático? Y lo otro es, entonces sí existe cierta violencia en la denominación de una minoría, ¿no? Cuando alguien decide denominar a un pueblo una minoría, uno pensaba, y lo digo obviamente como un blanco chapineruno, que eso era simplemente una connotación de la vulnerabilidad de una población, que eso puede atraer algún tipo de beneficio, pero en realidad es una especie de violencia, es una cosa que pasa también en Estados Unidos. Entonces hábleme de esas dos cosas, por favor. Bueno, yo quisiera, Santiago, agregar un poco a lo que mencionaban Dayana y María Camila, que en términos de derechos humanos, la invisibilidad estadística repercute en la forma en la que se conocen y consecuentemente se desconocen las realidades sociales, económicas, políticas y demográficas de una población. Entonces, a partir de aquí nosotros insistimos en que seamos incluidos y que adicional se reconozca el proceso que venimos adelantando, no solo en el marco de este fallo y de este proceso de litigio, sino lo que hemos venido insistiendo desde antes. Y lo hemos dicho en varios espacios en los que hemos compartido mesa y es que nosotros no tenemos dos o tres años de estar hablando de invisibilidad estadística. El proceso que venimos haciendo organizaciones como PSN, como CNOA, data de muchísimos años atrás insistiendo en que seamos incluidos, que seamos contados bien, que se hagan las preguntas pertinentes, que el proceso realmente cuente con nuestra participación, y que más allá de eso, eso se refleje en acciones, más allá de intenciones buenas, de sí contarnos bien y que dejemos de ser vistos como una minoría cuando somos un grupo mayoritario, cuando nuestras realidades y las formas en las que vivimos, las formas en las que nos enfermamos, la forma en la que accedemos a educación, a la salud y a diversos sistemas, no se ve reflejada y tampoco se corrige de esta forma. Yo también, para responder un poco y adelantarme capaz que a las respuestas que tengan mis compañeras, yo creería que en el marco de este proceso, pues el acceso a la justicia no es un tema expedito. Si bien nosotros empezamos con esto, también empezamos con esto en 2020, también esto se ha visto atravesado por los efectos de la pandemia, las demoras frente al proceso, a cómo va avanzando el proceso, y también la insistencia que nosotros hemos tenido como organizaciones accionantes en el marco de esto, para lograr el cumplimiento, para lograr también que se garantice de forma efectiva y que seamos tenidos en cuenta en la forma en la que se va a garantizar o se va a dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. Creo que también conviene señalar, teniendo en cuenta la pregunta de Santiago, algo que mencionaba inicialmente Dayana, y es que ya aquí hay un daño consumado, o sea, ya el daño está hecho. Lo que se puede hacer es con una perspectiva a futuro, enmendar y tener unas lecciones aprendidas, tener la suficiente, qué diría yo, memoria institucional, no solamente de este proceso, sino de lo que hemos insistido en otros momentos, de cómo tenemos que ser captados y cómo se puede remediar para futuras operaciones sensales, para futuros operativos, el daño que ya con este proceso está declarado como un daño consumado. ¿Ahí qué se puede hacer, Dayana, para que no se quede o no se paralice en simplemente un fallo? Pues, dice ante ustedes que están haciendo este acompañamiento, ¿en qué consiste ese acompañamiento al post fallo? Porque hay muchas sentencias de la Corte que quedan ahí un poco flotando, e incluso sentencias populares como la que despenalizó el aborto, fueron muchas veces, en lo que va de un año y medio, puestas en duda, respondidas con otras cartas. Entonces, ¿estas batallas jurídicas, en qué consisten o cómo se llevan a cabo? Bueno, mira, ser activistas desde el derecho, desde la movilización legal, es una constante lucha en contra de la frustración, en contra de la realidad que enfrentamos con los operadores judiciales, y es un constante reconocer que el derecho, ni el derecho, ni sus instituciones, fueron hechas para reconocer la vida, bienestar, dignidad de poblaciones históricamente marginadas. Ha sido legal, han sido legales atrocidades que se han cometido en contra de las mujeres, en contra de las personas LGBT, en contra de las poblaciones negras, afrodescendientes, indígenas, han sido cobijadas bajo el manto de la ley, si uno revisa la historia de los marcos normativos y de las leyes en Colombia, por ejemplo. Sin embargo, creemos que, de alguna manera, revisando las instituciones del derecho, los operadores judiciales, la rama judicial, de una manera crítica y transformadora, que es lo que hemos intentado hacer a través de este litigio estratégico, las distintas organizaciones que lo hemos estado impulsando, creemos que se pueden lograr transformaciones importantes. Eso es lo primero que quisiera decir. Lo segundo que quiero decir es que esas transformaciones las podemos medir en términos de tiempo que invierten las organizaciones en este impulso de, por ejemplo, órdenes de la Corte Constitucional. Grandes logros del movimiento por los derechos humanos, del movimiento de grupos étnicos y racialmente diferenciados, no solo en Colombia, sino en las Américas, se han logrado a través de fallos de altas cortes. Este es uno de ellos. Sin embargo, el mero fallo no garantiza la transformación social esperada. Nos toca como sociedad, ni siquiera es, Santiago, cargarle, volverle a cargar a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas que pertenecemos a estos grupos históricamente marginados, la responsabilidad también de sacar adelante el fallo. ¿Listo? Es decir, ya se reconoció que hay un daño, que se ejecutó, que se configuró un daño, que se consumó un daño que ya es irreparable, que tenemos que mirar a futuro. No puede pretender la sociedad colombiana también que seamos estas poblaciones, estos grupos históricamente marginados los que nos tenemos que hacer cargo también de materializar el posfallo y las órdenes de la Corte. Lo que dice la Corte Constitucional en la sentencia 276 es una obligación del Estado colombiano en el que tenemos que incluir gobierno, instituciones, sociedad. Es una obligación del Estado recuperarse de los errores cometidos en el marco del Censo 2018. Eso sería lo segundo que quisiera decir. Lo tercero es que sabemos que el Estado por sí solo no va a mover toda su maquinaria porque precisamente la institucionalidad y las limitaciones de la institucionalidad que se han demostrado con los resultados del Censo 1993, 2005 y ahora en este, es precisamente lo que nos tiene en esta situación. Después de este fallo e incluso antes hemos tenido que implementar en el marco de la estrategia acciones de movilización no solamente legal, no solamente jurídica. Hemos estado en medios, por ejemplo, hablando de este tema. Es muy importante la labor de los medios alrededor de visibilizar la problemática. Uno, hemos estado documentando los problemas de invisibilidad estadística que existen alrededor de la población afrodescendiente. Aprovecho el espacio para recomendar la lectura de nuestro informe sobre cómo superar la desigualdad racial sin datos, donde estudiamos el problema de invisibilidad estadística en el sector justicia y educación. Hemos estado ante la Comisión Interamericana hablando precisamente de este tema. Hemos estado ante el Consejo de Derechos Humanos hablando de este tema, precisamente llamando la atención de la comunidad internacional, porque si no, precisamente vamos a volver a los fallos que se convierten en unas hojas, 50, 60, 20 hojas de un discurso hermoso, pero que no se materializa en la vida de las personas afrodescendientes, que es la diferencia que hay entre el reconocimiento formal y la igualdad material, el reconocimiento formal y el reconocimiento material de los derechos. Y hay una brecha grandísima en eso. Entonces, creo que es una obligación que tenemos todas las organizaciones de la sociedad civil, las accionantes, estamos dando todo de nosotras, Santiago, con todas las limitaciones que tenemos las organizaciones de la sociedad civil. Estamos en mesas del seguimiento del posfallo, estamos asistiendo a ciertos ejercicios que se están dando, estamos haciendo observaciones claras sobre las limitaciones que vemos en el cumplimiento. También cuando hemos tenido que reconocer los avances, se han reconocido, pero debemos posicionar la idea de que este no es, no es una obligación de la población, ni del pueblo negro, la población afrocolombiana. Esto es una obligación del Estado que esta sentencia se materialice. Y al final del día lo veremos, lo veremos en los resultados del próximo censo, a largo plazo. Pero tenemos unas expectativas en un plazo más corto. La expectativa es que este fallo de la Corte y este ejercicio del día a día que estamos haciendo con el DANE, con medios, con las instituciones, con los ministerios, con las carteras, nos lleven a superar la invisibilidad estadística que sigue existiendo en las bases de datos administrativas, de salud, educación, justicia. Porque esto que pasó en el censo se repite, se repite en las bases de datos administrativas del Estado colombiano. Entonces, estamos en ese límite en que estamos mirando cómo se hace realidad esto que ha ordenado la Constitución Constitucional y que no lo ordenó, porque el sistema judicial tampoco se escapa de no observar los problemas de la sociedad colombiana que impactan a la población afrodescendiente. Al sistema judicial nos tocó activarlo también las organizaciones de la sociedad civil, nos tocó presentar una tutela. Y tal como lo dice Victoria, esto no es una lucha de ahora, esto no es una lucha de hace dos años, de 2022, es una lucha de décadas. Y seguimos aquí las organizaciones, los activismos del pueblo negro, las organizaciones afrodescendientes, diciéndole lo mismo al Estado. Seguimos con problemas de invisibilidad estadística. Entonces, yo creo que nos queda una tarea importante. Lo primero, Santiago, es decirte que en el marco de la materialización de la sentencia hay un primerito en el fofallo, y es que se cumplieron los diez meses que tenía el DANE para materializar y dar cumplimiento a la Orden Segunda de la Sentencia 276. Por la Orden Segunda entendemos la instrucción que da la Corte Constitucional al DANE de documentar de alguna manera, en este término de tres meses, realizar un estudio que evalúe de manera sistemática y comprensiva las causas internas y externas que dieron lugar a las dificultades y la disminución en la identificación de la población negra del país. No lo pide la Corte solamente en el Censo 2018, que eso es importantísimo. De alguna manera, el fallo reconoce que estos problemas los hemos tenido en 2005 y en 1993. En ese mismo, en esa misma orden, la Corte le dice al DANE que debe respetar la participación de las comunidades negras en el marco de ese estudio, es decir, que nos tenga en cuenta, que socialice, y además solicita socializar este documento de elecciones aprendidas con el Espacio Nacional de Consulta Previa. Ese es el primer hito que tenemos en el marco del cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, ya después de 10 meses y unas semanas de haberse notificado el fallo. Teniendo en cuenta esto que está diciendo Dayana, Victoria, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil toda, no solamente las organizaciones afrocolombianas, también la sociedad blanco-mestiza? Es decir, ¿qué podemos hacer para visibilizar esto? ¿Cuál es el llamado a la acción? ¿Qué tenemos que estarle entonces exigiendo a las instituciones para que este fallo se haga realidad, se materialice? Yo creo que es importante la apropiación del contenido de la sentencia y también de todo el proceso que como organizaciones de la sociedad civil hemos venido adelantando. Como lo mencionaba Dayana y Lex, tienen una cantidad de documentos de tinte académico que hablan sobre invisibilidad estadística, sobre las repercusiones en el sistema justicia, en el sistema educativo, en términos de derechos humanos. Organizaciones como CNOA también hacemos lo propio y enviamos comunicados y facilitamos y tratamos de facilitar contenido alrededor de este proceso tan importante que venimos desarrollando, porque finalmente esto enriquece y da cuenta realmente de eso que tanto predicamos con respecto al principio de pluriculturalidad y a ese fin del Estado de garantizar a toda la población en condiciones de igualdad y sobre todo reconocer los derechos de los grupos étnicos legalmente y constitucionalmente reconocidos aquí en Colombia. Entonces creo que es a partir de allí. Este es un espacio también que nos da la posibilidad de dar a conocer este proceso que implica tanto trabajo, que implica tanto esfuerzo y que finalmente busca materializar que las condiciones de vida de la población afrodescendiente, negra, raizal y palenquera se vean materializadas en información estadística de calidad, que repercuta en políticas públicas, que repercuta en planes de desarrollo, que repercuta en planes de etnodesarrollo, en rubros, en planes de inversión que se ajusten y que busquen mejorar nuestra calidad de vida y busquen reconocer la forma en la que nosotros merecemos vivir porque dignamente tenemos que vivir. María Camila, ¿cómo tendrían que verse estas reparaciones? ¿Cómo tendrían que verse las repercusiones de este posfallo? ¿Cómo tendría que materializarse en concreto y en mejoras específicas en la vida de las poblaciones afrocolombianas esta decisión de la Corte Constitucional? Santiago, aquí hay algo importante que ya ha dicho Dayana y que también repitió Victoria, y es que aquí ya hay un daño consumado. Entonces, realmente no vamos a ver como una repercusión ahora en retrospectiva o que nos pueda dar una mejora actual, sino que ya veremos, esperamos, estas soluciones en las próximas operaciones estadísticas y, por supuesto, esperamos también ver estas soluciones en el censo siguiente que se haga desde el daño. Pero existiría, María Camila, alguna manera de... No, es decir, ya el daño consumado está claro, pero creo que entonces podría ser, ¿existe alguna manera de generar un conteo que responda un poco a este vacío que todavía existe y que se va a subsanar a largo plazo y existe algo que se puede hacer que verifique algún tipo de reparación aunque no sea, obviamente, la reparación completa del daño hecho? No, la respuesta es que, o sea, lo que ya pasó en 2018 no podría ser reparado, sino que lo que se haría serían reparaciones como en vista de que lo nuevo, de que eso no vuelva a suceder más que una reparación a lo anterior. Igual lo que ordena la Corte es muy claro también en cómo dar algunos indicios de estas soluciones, como el tema de decir cuáles fueron las causas, cuáles son las lecciones aprendidas para que esto no vuelva a ocurrir y también de interponer como una agenda étnico-racial, también de pilotear algunas otras medidas de la población. Entonces esto es más como en una visión de hacia el futuro, pero realmente no hay una solución que se pueda dar o un reconteo que se pueda hacer de la población que ya fue mal contada en el 2018. Entonces todo se está pensando y todo se puede hacer realmente, es lo que se puede hacer, es pensándolo en una futura medición. ¿Cómo se puede hacer, María Camila, para visibilizar en cifras la repercusión gigante de este borrado, pero en general las repercusiones que tienen las muchas manifestaciones del racismo estructural? Es decir, ¿qué han hecho desde la Asociación de Economistas Negras para visibilizar un poco estas brechas que empiezan por ahí, es que empiezan por el conteo de personas? Para mí, es decir, desde mi posición, eso es tan absolutamente estructural que resulta inconcebible, pero precisamente creo que ahí está, pues el vacío, perdónenme si estoy descubriendo en tiempo real, algo que ustedes saben desde hace décadas, pero digo, parte de la conversación supongo que es eso. Esto que parece tan inconcebible, ¿cómo se puede mostrar para que la gente tenga claro las repercusiones que existen a nivel nacional con este, que nosotros decimos error, pero es una brecha de verdad tan grande que supone una reparación de años? Aquí justamente me voy a devolver de nuevo a una de las órdenes, justamente la segunda orden de la Corte, que pide hacer un análisis de los últimos tres censos. Esta me parece que es una medida importante para poder ver las repercusiones que han habido, porque si vemos como retrospectiva de esos tres censos, lo que logramos visibilizar es que la medición de la población nunca ha sido lo más rigurosa posible, y que en 2005 hubo unos beneficios que hicieron que la población creciera de cierta manera, pero luego en 2018 decrece, y mostrar estas dificultades en la medición de los tres censos, estas variaciones en la población, pues son un acercamiento a hacer notar estas brechas y estas dificultades, esta invisibilidad de estadística que ha habido hacia el pueblo negro. Y también algo que hemos hecho igual desde la asociación es que los datos están igual ahí, a los que podemos acceder, que desafortunadamente no son tantos porque el tema de la información pública también es una barrera muy grande en Colombia, pero mediante los datos a los que hemos podido acceder hemos hecho algunos análisis de las brechas que evidencian que la población afrodescendiente está en una posición desaventajada, pero además hemos podido hacer análisis justamente que demuestran que se han invisibilizado entre un año y otro, que es como por ejemplo lo que mencionaban ahora mis compañeras sobre el sector justicia, el sector educativo, donde sucede, por ejemplo, que las bases de las secretarías de educación reportan datos diferentes a los que reporta el DANE cuando la fuente debería ser la misma. Entonces, este tipo de análisis también nos han servido para evidenciar las brechas, como tú lo decías, empieza desde el mismo conteo hay unas fallas, pero también utilizar los datos en sí ha sido provechoso para evidenciar que hay unas brechas, pero por supuesto, sabemos que no podemos confiar del todo en los resultados que de ahí se lancen porque la información no es de calidad. Yo le agregaría un poco lo que mencionábamos en otro espacio, lo mencionaba Dayana, y es esa apropiación del contenido de esta sentencia. Nosotros, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, tenemos diferentes estrategias desde, por ejemplo, el área de etnocomunicación estratégica de aquí de la CNOA, el área de comunicaciones de ILEX, la forma también en la que manejan sus comunicaciones externas organizaciones como PSN, que permiten un poco darle esta visibilidad al proceso que nosotros venimos haciendo. Ahora, volviendo un poco a lo que tú mencionabas, Santiago, con respecto a la perspectiva futuro y cómo se puede hacer una forma, o cómo se puede pensar la forma en la que se va a resarcir este daño, teniendo en cuenta que ya hay un daño consumado, yo creo que gran parte es la forma en la que se implemente esta sentencia. Por eso nosotros hemos sido tan enfáticos y como lo mencionaba Dayana, el proceso de post-fallo y el acompañamiento post-fallo es una de nuestras prioridades como organizaciones de la sociedad civil y como accionantes en el marco de este proceso. ¿Por qué? Porque a partir de las lecciones aprendidas y a partir de eso que se interioriza institucionalmente, porque aquí también estamos hablando de un discurso institucionalizado que siempre nos ha culpado a nosotros como población afrodescendiente de no mostrarnos y de no hablar desde el autorreconocimiento y que nosotros mismos entonces nos invisibilizamos porque ese es el discurso institucional, que entonces a partir de allí de esas lecciones aprendidas se puede implementar y se interioriza en la institucionalidad esas lecciones que se tienen que corregir. No solamente es hablar o no solamente es emitir un documento en el que se hable de esas falencias históricas, sino también que se incluya, se interiorice, se apropie el enfoque étnico-racial desde una orilla sana, no desde una orilla del cumplir por cumplir o de agotar contenidos por agotar contenidos, porque es que en las instituciones del Estado, o sea, tiene que pasar por las instituciones del Estado y por el cuerpo de la institucionalidad la importancia del enfoque étnico-diferencial en todas las operaciones que haga, máxima en las operaciones estadísticas que se van a desarrollar a futuro. Próximamente, o sea, todo el tiempo el DANE está haciendo operaciones estadísticas de menor o de mayor escala y todo el tiempo se están recogiendo datos. Entonces, como rector del sistema estadístico nacional, interiorizar esas lecciones aprendidas, interiorizar el enfoque étnico-diferencial, también es de suma importancia para que se logre ese mejoramiento de la visibilidad estadística de la población afrodescendiente. Por último, Dayana, en el memorial que ustedes publican con ILEX y todas las organizaciones accionantes hay una serie de aprendizajes, lecciones, lecciones aprendidas que tienen además las distintas modificaciones, muchas de esas han aparecido a lo largo de esta conversación, pero me gustaría primero preguntarle dónde puede la gente conseguir este informe, dónde la gente puede informarse sobre este proceso, sobre este fallo, sobre el postfallo y sobre el trabajo que han venido haciendo, pero también sobre qué de esto que hemos hablado, o qué de lo que está en este documento falta por tratar o cuál sería fundamental que se nos está quedando en el tintero, porque son varias, varias lecciones aprendidas, son 10 lecciones aprendidas que no creo que alcancemos a cubrir en lo que nos queda de entrevista, pero muchas están aquí, la horizontalización del debate, la conversación, el acercamiento de las comunidades a las instituciones estatales, el mejoramiento de la identificación con la pertenencia a poblaciones racializadas, la conciencia de la variación demográfica, es decir, muchas de esas ya las hemos tratado, entonces, ¿qué nos queda ahí, Dayana? Bueno, sobre la información que estás preguntándome de la tutela, cómo ha sido la cronología del proceso y las publicaciones, creo que en las páginas de las diferentes organizaciones, tanto de la CNOA, de la Asociación de Economistas Negras, de ILEX, puedes encontrar información sobre esto, en particular en nuestra página, en la pestaña de publicaciones, están las publicaciones que mencioné y en particular en la sección de litigio pueden encontrar una cronología del proceso. ¿qué es lo que pasa con las lecciones aprendidas y qué es lo que pasó con el memorial al que hace referencia? En mi intervención pasada hice mención al posfallo y también hablé de la segunda orden que era la que nos pedía o le pedía al DANE que hiciera una suerte de estudio completo sobre qué salió mal. En ese estudio completo sobre qué salió mal debe haber una reflexión sobre cuáles son las lecciones aprendidas. Ese documento el DANE debía presentarlo en un término de 10 meses al juzgado de primera instancia diciendo pues tratando de cumplir la orden. En ese marco de ese posfallo hay que reconocer que las las organizaciones hemos venido conversando de manera muy activa con el DANE en mesas de seguimiento. Alcanzamos a revisar cinco versiones de este documento recuerdo muy bien porque las cosas buenas hay que reconocerlas también porque eso de eso se trata construir como sociedad. Recuerdo muy bien que en la en la revisión de la versión quinta del documento que daba cumplimiento a la segunda orden el DANE había hecho unos avances importantísimos en la narrativa en el reconocimiento del racismo y la discriminación en los procesos censales había hecho una mirada retrospectiva en relación con las lecciones y felicitamos de alguna manera ese ejercicio sin embargo el DANE saca una versión sexta del documento esa versión sexta no pasó por la revisión ni participación de las organizaciones de la sociedad civil pero esa versión sexta llega directamente al juzgado con copia a la corte solicitando el cumplimiento parcial de la orden segunda eso más allá de ponernos acá verificar lección por lección nos deja la sensación de la falta de consideración y respeto por la participación de las organizaciones de la sociedad civil que veníamos activamente dando nuestra opinión y concepto sobre las lecciones en ese memorial al que tú haces referencia hacemos una reflexión muy importante sobre la lección primera sobre la historicidad de los censos hacemos una reflexión sobre la literatura que ha producido el DANE y cómo cambió la lección segunda pero la reflexión a la que queremos llegar y es a la que esperamos que se refiera tanto el juzgado de quien estamos esperando pronunciamiento respecto no sólo de la solicitud del DANE sobre el cumplimiento parcial de la orden segunda sino también de las accionantes que denunciamos y de alguna manera dijimos mira esa versión sexta no se dio a conocer por parte de las organizaciones no la conocimos y además hubo un cambio sustancial en la narrativa del documento un cambio sustancial en las lecciones yo creo que el mensaje que debemos traer acá es cómo en el marco de estos procesos en el marco del cumplimiento del fallo una acción de estas puede golpear la confianza que existe en estas mesas de seguimiento puede ser un golpe a la participación de las organizaciones y creo que como sociedad debemos estar muy atentas a lo que pase tanto con el pronunciamiento del juzgado también ayer la Procuraduría General también solicitó al DANE la delegada solicitó al DANE bueno respóndanos qué fue lo que pasó cuáles fueron los cambios sustanciales por qué no se situó a las organizaciones por qué tampoco se situó a la Procuraduría y en eso estamos Santiago en el marco de la de la orden segunda esperando de alguna manera que como sociedad porque no es que estamos las organizaciones y las poblaciones negras afrodescendientes palenqueras y reizales de este lado y la sociedad colombiana de aquel lado que como sociedad podamos llegar a un feliz término del cumplimiento de esta orden porque nos atañe a todos Santiago tienen que contarnos a todas las personas como ciudadanos y ciudadanas del Estado colombiano dentro de esos ciudadanos y ciudadanas del Estado colombiano entramos las poblaciones afrodescendientes palenqueras y reizales en ese momento en este momento nos encontramos en el post fallo el memorial está publicado también lo tienen a disposición en las páginas de las organizaciones para que ustedes vean en detalle cuáles fueron los cambios entre la la versión quinta me corrigen Victoria y María Camila si me estoy equivocando entre la versión quinta del documento y la versión sexta que es la que finalmente se manda al juzgado de primera instancia que es quien tiene la obligación de un seguimiento pero existe alguna razón que ustedes puedan encontrar para que haya pasado esto es decir que para haber pasado de una versión quinta muy buena se pase a una sexta que comete tantas omisiones a mí ahí me gustaría agregar sí que evidentemente hay algunas fallas en la sentencia hay unas fallas que se ven presentando desde la notificación de la sentencia en términos de los cronogramas de las comunicaciones con el DANE y demás y bueno otras que ya han mencionado Víctor y Dayana pero sobre todo es que además de las fallas de la sentencia hay unas fallas estructurales que se ven a corto plazo con la sentencia pero que también sabemos que no se van a solucionar ni siquiera con la sentencia y es de hecho esto un tema muy preocupante porque el racismo estructural es tan latente que sigue permeando estos procesos y que lo seguirá permeando esperaríamos que ojalá que no fuera así que se pudiese erradicar pero lo que hemos visto es que este racismo estructural que ha sido histórico sigue permeando estas prácticas y entonces es justamente esto una de las fallas más importantes que hubo en términos de una versión y la otra el borrado del reconocimiento del racismo estructural el borrado de esa palabra de estas dos palabras a lo largo de todo el documento pues demuestra que en últimas si están invisibilizando esta situación que si están ocultando y que hay unas fallas estructurales más allá de las que se dan en términos prácticos en el cumplimiento de la sentencia efectivamente los cambios fueron con respecto a la versión quinta del documento y la versión sexta que desconocimos y que no fue socializada con nosotros incluso desconociendo los términos en los que tenía que realizarse o que tenía que acotarse ese el proceso de la producción del documento en términos de participación no se agotó y que pues a partir de allí nosotros dejamos en el memorial nuestras preocupaciones y hemos sido como muy enfáticos en lo que hace falta creo que no tenemos claro si bien María Camila menciona como ciertas causas que pudieron haber motivado no tenemos claro cuáles fueron los motivos que que condujeron a que se hicieran estos cambios tan sustanciales cuando nosotros habíamos en alguna de las jornadas aplaudido gran parte del proceso y la forma en la que se estaban reconociendo también responsabilidades que sano en el marco de un proceso de mejoramiento y que además desconocía muchos acuerdos a los que nosotros llegamos en el marco del impulso de este proceso entonces eso también es importante señalarlo allí que nosotros hemos estado insistiendo en el cumplimiento tanto de las cosas que acordamos de los puntos a los que llegamos y las discusiones que finalmente nos damos desde lo técnico desde lo jurídico y la materialización por medio de este documento nos toma por sorpresa la forma en la que realmente se desconoció lo que nosotros ya habíamos conversado y la forma en la que ya se había avanzado en la construcción de este documento perfecto pues nosotros saben que tenemos nuestros micrófonos abiertos para este tema vamos a seguir obviamente pendientes de lo que ocurra con el post fallo quisiera simplemente terminar haciendo énfasis en lo que dice Dayana no se puede echar sobre los hombros de la población afrocolombiana ni de las organizaciones un cumplimiento que corresponde al estado y por lo tanto el llamado último de este episodio especial pues es precisamente a que se le exija al estado que se haga responsable de lo que le compete y no termine siendo realmente el accionante el que termine teniendo que llevar a cabo las soluciones y respuestas a un fallo de una tutela que inició precisamente por una carencia les agradezco muchísimo Dayana María Camila Victoria por estar aquí con pues nada en capital político y pues quedamos muy pendientes sepa nuestra audiencia que estos documentos y los enlaces a las páginas de cada una de estas organizaciones para que ustedes sepan documentar queda en los enlaces del episodio entonces pues muchísimas gracias gracias a ti Santiago por el espacio y luego compañeras que estén bien gracias hasta luego y hasta aquí este episodio de capital político recuerden que todo lo que hacemos en capital sonoro que tienen no solamente este podcast sino muchos otros pueden ustedes encontrar el resto de contenido si buscan capital sonoro en todas todas las plataformas en las cuales ustedes escuchen podcast recuerden que todo lo que se hace aquí en capital sonoro se hace gracias al trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas de nuestro periodista investigador Juan Pablo Conto y de nuestro editor Cian León Bernardo González recuerden también que tenemos un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde ahora un podcast es uno de los muchos formatos en los cuales se difracta se divide y se expande el sistema noticioso del sistema de comunicación público capital que se llama ahora y ustedes pueden encontrar todos los contenidos incluyendo por supuesto nuestro podcast a donde sea que miren y en donde sea que se encuentren pueden suscribirse también al boletín de noticias diario que va a llegar a su correo electrónico de la misma manera recuerden que esto es comunicación pública es decir nosotros no necesitamos ningún tipo de suscripción o no necesitamos financiamiento de nadie muchas gracias por pensarlo lo que sí es ya que la plata se la va a dar a un proyecto independiente que en realidad lo necesita a nosotros lo que nos puede dar es un empujoncito con la difusión ayudarnos a recomendarnos en sus chats familiares y de amigos en sus redes sociales pegar el enlace y si la plataforma en la cual usted escucha Capital Político y cualquier otro podcast que nosotros tengamos tiene la posibilidad de calificar por favor denos una calificación ojalá buena siempre y cuando le nazca muchísimas gracias por su audiencia y nos oímos en el próximo episodio hasta luego Capital Sonoro Capital Sonoro Capital Sonoro Capital Sonoro